En este momento a entrar en debate. Yo los reto a que cambien, no pueden cambiar. ¿Y quién se atreve a cambiar de programa? Vamos nosotros en este momento a conversar con ustedes y abrir debate aquí en el espacio. A propósito que el gobierno crea comisión de alto nivel para dar seguimiento a casos de COVID-19, coronavirus. En la tarde de este jueves, en el día de ayer, el gobierno dominicano informó sobre la creación de una comisión de alto nivel para prevenir y dar seguimiento a los casos de coronavirus. En marco de la rueda de prensa ante la situación en torno al COVID, según el gobierno, según Salud Pública, está controlada en República Dominicana. La información la ofreció Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia. Tenemos las declaraciones. Vamos a ver. Para dar en todo momento una respuesta rápida, coordinada y eficiente a las necesidades de protección y prevención de la población dominicana. Todas las medidas que se pongan en marcha estarán siempre avaladas por rigurosos criterios científicos y de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud con quienes esta comisión está en permanente diálogo. Como saben, ya hemos venido trabajando en las últimas semanas con medidas como la aprobación del Decreto 87-20 el pasado 26 de febrero que declara prioritarias las compras y contrataciones indispensables para la prevención, preparación y respuesta ante el potencial ingreso del país al país de personas afectadas por el virus. Al mismo tiempo, han sido habilitadas salas de aislamiento en diferentes hospitales del país donde los pacientes afectados permanecerán perfectamente aislados de acuerdo a los protocolos. Hemos establecido igualmente medidas rigurosas en puertos, aeropuertos y en la frontera para que cualquier persona que ingrese al país pueda ser evaluada en caso de presentar síntomas respiratorios. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública está realizando una evaluación diaria de riesgos y la Dirección de Epidemiología tiene una línea de teléfono en servicio permanente para la notificación de casos. Y por supuesto, hemos puesto en marcha programas de capacitación a médicos y colaboradores de salud sobre los síntomas y comportamiento del virus para mantener la detención. Las declaraciones de Montalvo, ministro de la Presidencia, como decíamos, se entiende y esto da entonces cierto nivel de tranquilidad. Se supone que nosotros debemos de, se supone entender o limitarnos a las informaciones oficiales de este, el gobierno dominicano. Ante todo esto, estar bien atentos luego de que pasen los procesos electorales. Es posible, no sé, tengo la impresión de que las cosas podrían cambiar. Me gustaría saber qué opinan ustedes con estas declaraciones del ministro, la gente que nos escribe y nos llame, si ciertamente sienten que en República Dominicana está controlada la situación del coronavirus. Bueno. ¿Qué ustedes dicen? Bueno, esperar a que las autoridades digan lo que entiendan que deben de decir, que digan lo que quieran, que informen lo que ellos quieran, porque al fin y al cabo nosotros al no tener conocimiento específicamente de esto, imagínense ustedes, vemos que Salud Pública se informó ayer de manera no oficial de que las dos personas que vinieron a San Francisco de Macorís desde Samaná dieron negativo, que han sometido muchísimos casos y que están dando negativo. Y entonces lo que hay que ver es ver si realmente nos están hablando la verdad o si están ocultando la información. Hay una diferencia. Ya veremos. Hay una diferencia de los orígenes y que la lesividad que se ha tomado aquí es porque no son nativos, es decir, no son contagios locales, que a la vez... Ya tenemos el caso de una joven que trabaja en un banco en Santo Domingo. Se me fue el nombre del banco en una plaza muy importante del país. Y también en una entidad financiera de la Bolsa de Valores de República Dominicana, que sí hay casos. Oh, ya. Sí hay casos. Miren, definitivamente hay una llamada. Sí, buenos días. Buen día. Buen día. Sí, no, para felicitarle por tan buen programa. Y decirle que yo soy un joven de 20 años y sigo muy, muy bien en este programa. ¿20 años usted tiene? Sí. Ah, muy bien. Qué bueno que la gente joven nos ve. Se escucha mayor, pero así mismo muchísimas gracias, Francis. ¿Quieres decir algo, caballero? Continúa. Y para decirle que no vaya al programa como el de los huertesitos, que parece un delirio y desformado. Te queda mejor así. No, no, yo te voy a decirle, amigo, eso es un estilo que estamos tratando de implementar. Tengo que revelarlo. Me vas a revelar el amigo. Lo que pasa es que estamos tratando de darle una nueva forma a la televisión que ha ido cambiando. Eso fue una parte de una estrategia. Pero le agradezco la inferencia. Le agradezco la inferencia. Bueno, miren. En esto que está sucediendo, ya lo que más nos importa ahora mismo a la sociedad dominicana es de que de una vez y por todas tengamos, como indica la resolución, unas elecciones masivamente asistidas. Es decir, que todo el pueblo dominicano asista a votar, que tome la decisión consciente, que evitemos los delitos, que lo denunciemos, que ya tenemos un fiscal. ¿Pero de coronavirus que estamos hablando? No, no, no. Porque hizo un comentario ya que lo que debe de invocarse la sociedad es dejar el coronavirus ahora y irnos a votar. Claro. Es eso lo que dijo al principio. Eso debe ser el mensaje. Es decir, que cuando tú tienes una oportunidad de esta naturaleza, no debe ser que tú tengas que esperar que te paguen para que tú vote o que tú, porque no te interesa votar, venda tu cédula. Eso no es posible para fortalecer la democracia. La democracia se fortalece con nuestra participación masiva y les invito a votar en la casilla 16 por el candidato Francis Rodríguez en la 9 y busquen mis rostros y márquenlo. Sí, márquenlo. Bien, vamos con WhatsApp, vamos a continuar. Es un voto orgánico lo de Francis. Totalmente. Totalmente. Totalmente.